Muy bien, seguimos entonces, bienvenida a la tarde. Parece que alguien se arrebata, ¿no Nachito? Quien se va a arrebatar creo que es la producción porque pronto uno de los integrantes será eliminado de esta competencia. ¡No, no, Laurita! Puede ser un integrante del pelotón o de la brigada. ¡Por fin, por fin! El día de hoy vamos a conocer la opinión de los chicos de la brigada. ¿Qué opinan acerca de sus compañeros? Vamos a ir con la primera pregunta. Adelante. ¿A quiénes de tus compañeros les encuentras más efectos y cuáles son? No, yo no soy amiga de muchos de los que están acá, así que tengo 10 para votar. Mirá, me molesta que Darlene Rosas nunca venga a ensayar, me molesta que siempre se tire a vaga y que no se esfuerce. También está Melissa Paredes. Le recomendaría que baje un poquito del caballito que está subida porque acá no es mis de nada. Mejor que se tranquilice un poquitito. Se cree que es regia, divina y no se da cuenta que no todo pasa por ser linda, porque en las competencias hay nomás esta. La persona que me aburre, o sea, me da sueño verla jugar, Darlene. El efecto que tienes tú es que eres muy como que engreída. Esa engreidez acá en la competencia no sirve, así que a mí Darlene se me hace apática para todo lo que es juego. Pero al dividir hay que pisar suelo. Darlene, ya tu niñería se ha... me está aburriendo bastante. La primera cosa es ser un personaje en el reality o frente a las cámaras para divertir a la gente que me parece que está bien. Pero la otra cosa es la competencia. La competencia no es un tema aparte. Así que Darlene, esas temitas ya me aburrieron. Su peor defecto, Rubí, estoy cansado de escucharlo, de no puedo, no puedo. Estoy harto de tener una persona en mi equipo que diga no puedo. Estoy cansado de que te rindas antes de pisar la competencia. El peor defecto de mi capitán es, me parece, creerse superior a todos. Le falta un poquito de humildad en algunas cosas. Sigo creyendo, sí que tengo posibilidades o que soy capaz de guiar un equipo. Sí creo que lo puedo hacer mejor que Luis. Una etapa de eliminación siempre va a ser difícil, un poco complicado para elegir a quién, quién está restando en el grupo. A mí me parece que Juan se agarra. Porque cuando perdemos una competencia o comenzamos a caer, quiere dejar todo, se molesta, no nos habla. Yo creo que esa actitud nos bajonea y no nos ayuda al grupo. Katy García es muy altanera, muy creída. Siempre la humildad. Y ella tiene el defecto de creerse mucho. Andy es uno más. No es ni siquiera un competidor. Para mí no es nada. ¿Qué ejemplo da? Ni uno. A ver, empezamos por el último. ¿Qué te parece, Nacho? Ok, ok, empecemos. ¿Qué ejemplo das a mí? Mira, primeramente, correcto, lo único que puedo decir es que yo me pongo la camiseta del pelotón. Y tengo también mucha gente que realmente cree en mí. Ahora, yo realmente a ti no te conozco ni en pelea de perros. Ojo que todos van a dar su opinión, Andy. Entonces vamos a tomarlo de una manera un poquito más calmada, porque todos van a opinar. Es más, esa es la primera pregunta. Viene la segunda pregunta también para la brigada. Vamos a escucharla, adelante. ¿Estás convencido de llegar a la final? Sí me siento capaz de llegar a la final. Creo que le pongo el agarre y le empuje a la competencia como loco. No me importa si me lastimo, si me caigo, si no me sale, lo vuelvo a intentar. Una cosa es el juego y otra cosa es la amistad. Nunca entro en nada pensando que voy a perder. Siempre pienso que voy a ganar, sino para qué entrar. Yo me siento muy capaz de poder llegar a la final, de dar todo por mi equipo. Es una competencia, no es un colegio, no puede ser amigo. Afuera somos todo lo que tú quieras, hasta dentro no somos nadie. Yo he venido acá a darle duro a todos. Es lo que yo dije siempre y es lo que he dicho siempre y es que lo voy a mantener toda la vida. Me siento muy capaz, ya que doy todo por mi equipo. Bueno, creo que la amistad es algo muy importante, pero en este caso es una competencia. Y bueno, creo que más allá de todo eso, soy una persona leal y que me pongo los objetivos bien claros, sin importar las piedras en el camino que se me puedan dar. En realidad, sí, me siento capaz de llegar a la final. He superado muchas pruebas, muchos obstáculos, retos, aporto. Entonces yo sí me siento capaz de llegar a la final, de ser una de las mejores competidoras de la brigada. Todo parece que están muy seguros, muy seguros. No sé, Sebastián, mejor me gustaría que lo que comentan lo digas acá. No, nada, simplemente que íbamos a esperar ahora que nos toca a nosotros hablar, para que ellos vean lo que nosotros pensamos, porque se supone que todos están atacando a las mismas personas casi y no se preocupan ni por sus propios defectos. Creo que todos se sienten los mejores competidores. Bueno, en la primera pregunta, Ignacio habló de Darlene muy convencido de que ya está aburrido de su participación y de escucharte a Darlene siempre decir que tú no puedes hacer competencias. Yo nunca digo que no puedo, solamente la última vez que fue, fue hace un tiempo, que fue con la escalera, que a mí me da miedo las alturas, pero después, gracias a Dios, tengo el apoyo de todo mi equipo, el pelotón. Y yo no entiendo por qué Natalia habla de que, ay, estoy cansada de que Darlene no venga a ensayar, porque no tiene que preocuparse por mí, ella tiene que hacer sus cosas. Yo, mi equipo y la producción arreglamos eso, sí, de repente no vine a ensayar y eso, todo error tiene una consecuencia y mi consecuencia fue que la otra vez me quedé varada en la escalera, ¿no? Hace un mes. No, no, espérate, yo no he terminado todavía, yo no estoy hablando mal de Natalia, por si acaso, solamente estoy corrigiendo algunas cosas, ¿no? Con lo de Nacho, realmente me tiene sin cuidado porque yo soy como soy y nadie lo critica a él por estar hablando todo el día de sus chocolates. Creo que cada persona es como es y si me aceptas, bien, y si no me aceptas, no me importa. Yo estoy hostigada de ver tus chocolates todo el día en el programa y nadie te dice nada porque tú eres así y nadie te juzga porque tú eres así, porque vienes con un gorro y crees que puedes ser peruano y no es así tampoco, o sea, porque te pintas el cabello de dos colores y quieres aparentar ser más divertido. Entonces, creo que tienes que mirarte primero y luego juzgar a las personas. Yo, de repente no seré la mejor competidora, pero lo voy a ser y el día que sea la final, te quiero ver. Mirá, ¿sabés qué, darling? Te voy a contestar punto por punto lo que me dijiste. Primero, el tema de mi chocolate es mi trabajo, así que si no lo querés escuchar, no me importa. No es mi forma de ser, ni cómo soy yo, es mi trabajo aparte de... Estoy hablando, estoy hablando yo, estoy hablando yo, respetá un poquito si querés que te respeten. A vos te respeté, déjame hablar. Otra cosa, yo siempre vengo temprano, yo siempre ensayo, yo nunca digo que no, así que no te podés criticar de ese tema. Lo único que me podés decir es que vengo a decir mis chocolates y mis cosas, sí, porque es mi trabajo también. Así que en eso no me podés criticar. Las únicas personas que me pueden criticar de eso son las personas que están acá conduciendo. Claro, perfecto. Así que me tienes sin cuidado que te gustan mis chocolates o no te gustan mis chocolates. Perfecto, mire Ignacio, yo cuántas veces te he comprado los chocolates. Estoy hablando yo, estoy hablando yo, gracias. Si te gustan, buenísimo, te los ofrezco y si los querés comprar, buenísimo, serás una clienta más. Si no, tendrás que irte a otro lado a comprar chocolates, todo bien. Uno tiene el gusto de elegir lo que quiere. Otro tema más, el tema de pintarme el pelo fue causa de una cosa que yo hice mal dentro del programa, que ya pedí disculpas. Otra cosa, me siento más peruano día a día. Y si tenés algún tipo de problema, explícaselo a tu marido que muy peruano no se siente, ¿tá? Porque cuando vino acá, muy bien, muy bien, no habló de ninguno de los peruanos. Así que te cuento eso. Y sí, me voy a poner esto toda la semana, me lo voy a poner porque estoy orgulloso de estar acá. Y como se vienen las fiestas patrias, me lo pongo. ¿Cuál es el problema? Si la producción me deja poner un chullo, me lo voy a poner. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! Ok, nos vamos a caer acá porque luego Pelotón va a seguir escuchando lo que piensan sus compañeros de la brigada. Vamos a un corte y venimos porque pronto uno de ellos será eliminado.